Así es, tenemos a Socorro en la línea telefónica. A Socorro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida al programa de Los Desvelados. ¿Cómo se encuentra Socorro? Sí, buenas noches, Víctor. ¿Cómo están? Muy bien, Socorro, ¿qué dice? Pues ya ve, aquí de desvelada. Al pie del cañón, ¿verdad? Al pie del cañón, yo fiel. Pues muchas gracias por estarse desvelando ahí un ratito. Y le hago como el comentario que dijo la señora, que ojalá su esposa no lo tome a mal, pero de verdad lo admiramos tanto a usted como al gurú. Claro, aquí siempre. Bueno, claro, también, ¿verdad? Sí, sí, pues muchas gracias, Socorro. ¿Y en qué podemos servirle? Mire, Víctor, tengo tentación, quiero hacerle un comentario. Pero ya hace mucho tiempo que quería platicarle. A nosotros nos pasó algo, bueno, no a nosotros, yo no me di cuenta de eso, pero a mis abuelitos. Sí. Nos platicaba mi abuelita que a ella le pasó algo muy curioso. Ajá. Ellos son del Salto Jalisco. Ok. Entonces, mi abuelita, eran personas muy humildes, estaban ya mi abuelito y mi abuelita solos, porque todos mis, eran mi bisabuelita. Ajá. Mis abuelitos ya se habían casado, o sea, los hijos de ellos. Ajá. Entonces, sucede que mi abuelito, se llamaba Valente, se murió. Ajá. Entonces, ella como pudo, lo enterró. En el Salto, ellos platicaban que era como una familia grande todo el pueblo. Sí, sí, sí. Entonces, todos le ayudaron a enterrarlo, por decirlo, ¿verdad? Ok. A pagar todo, y se hizo el sepelio, todo. Ajá. Entonces, platica mi abuelita que uno de los vecinos de ahí no estaba en el pueblo. Se había ido a San Juan de los Lagos. Hay una cierta fecha en que se van las personas a pagar mandas. Ajá. Esta persona se fue, fue y vino, no se había enterado de que mi abuelito había fallecido. Ok. Entonces, cuando regresa esa persona al pueblo, va y visita a mi abuelita. Y le dice a mi abuelita, ¿sabes qué? Andrea se llamaba mi abuelita. ¿Sabes qué, Andrea? Dice, me encontré a Valente que iba camino. Dice, yo ya venía de regreso y Valente iba para San Juan de los Lagos. Ajá. Mi abuelita se quedó muda. Y no le pudo decir nada al señor. Ok. Y fíjate, me dijo un mensaje que me dio para ti. Dice, pero algo bien curioso, fíjate. Dice, me dijo Valente, él iba para San Juan de los Lagos y como nos encontramos, me dijo, ¿vas para el salto? Le dijo él, sí. Se te pide un favor. Dice, quiero que le digas. Dice, me vine y se me olvidó decirle a Andrea que en el pretil, no sé si conoce acá usted qué es un pretil. No, dice. ¿Qué es eso? No, bueno, ahí en los pueblos es como una estufa de cemento. Ajá. Entonces, este, yo no tengo, no soy tan viejita, ¿verdad? Pero más o menos, este, se pone, es como que le digo una parrilla de cemento, como una estufa, pero se pone, se usa con carbón. Ok. Ajá. Yocote y todo eso. Entonces, le dijo el señor a este, mi abuelito a este señor, dice, mira, te voy a pedir un favor, si vas a llegar al pueblo, no llegues con nadie, por favor, no platiques con nadie, llega directamente con Andrea, dice, porque no le dejé nada de dinero. Dile que donde esté el pretil, dice, en una de las esquinas, al segundo ladrillo que lo mueva, está hueco. Y dice, va a sacar dos piedras, y sacando esas dos piedras hay suficiente dinero para que ella pague lo que debe, mientras yo estoy ausente. Ajá. Dijo, es todo, dijo, es todo, pero por favor hazme prometer, dice, que no vas a hablar con nadie. Ajá. La primera que vas a hablar, con la que vas a hablar es con Andrea. Sí, hombre, le dijo el que sí. Ajá. Y así le obedeció el señor. Sí, sí, sí. Llegando a la terminal de donde mi abuelita vivía, de donde era la terminal de los autobuses, creo que era una cuadrita, porque son por cuadras, según eso, platica mi abuelita, llegó el señor y le dio el mensaje a mi abuelita. Mi abuelita se quedó callada. Me imagínese. Dice, ¿estás seguro que miraste a Valente? Sí. Dice, mira, haz por favor lo que te diste, dice, yo ya te di mi mensaje, yo ya le cumplí lo prometido, no he llegado ni con mi familia. Dice, luego regreso, sí, pero mientras busca a ver si es verdad lo que te dejó Valente, porque él yo lo miré muy preocupado. Ajá. Ya, mi abuelita se quedó muda, como les digo, y el señor le dio el mensaje y se fue a su casa. Ajá. Y mi abuelita, pues hizo lo que había dicho mi abuelito, ir a buscar eso, y sí, cierto, estaba a un ladrillo hueco, sacó las dos piedras, y había mucho dinero. Wow. Ajá. Entonces, como a la hora, dice mi abuelita, que llega esta persona que ve el mensaje con un molón de gente. Sí. Y el señor, así desconcertado, dice, Andrea, sácame de dudas, dice, ¿es verdad que Valente ya se murió? Dijo, sí, hace dos días que murió, no puede ser, si hace dos días fue cuando yo lo miré. Ajá. Dice, pues precisamente, ¿a qué hora te lo miraste? Dice, pues eran como las tres de la tarde, a esa hora lo estábamos enterrando. Ajá. Dice, y en verdad estaba yo endeudada con el pueblo, dice, porque toda la gente aquí me ayudó a... Recuperado. Ajá. Ah, sí, a pagar lo de él. Claro. Dice, y ya viste lo que él me dijo, dijo, sí, y le enseña a ella, dice que era demasiado dinero, dice, mi abuelita, traía la mano, dice, lo acababa prácticamente de sacar, dice, mira, ni lo he contado. Ajá. Ay, Dios mío, entonces quiere decir que hablé con un muerto, dice, y gracias a Dios, dice, porque yo estaba preocupada, y lo que hizo mi abuelita, pues sí, pagar la deuda, todo esto. Claro. Y le quedó todavía dinerito. Mire. Entonces, este, muchas veces se queda uno, ay, pues sí, sí le dará a Dios licencia de regresar y pagar lo que uno debe, ¿verdad? Pues yo creo que sí, yo creo que tuvo la oportunidad del abuelo de regresar y comunicarle a una persona, ¿no? Que no, que no se veía. Máximo de confianza, no sé, entonces, para nosotros, este, yo no conocí a mi abuelito, a mi abuelita Andrea, sí, yo ya tengo 52 años, y yo hace mucho, apenas si me recuerdo de ella, una viejita como las que pintamos en los cuentos, porque ella nos platicaba tantas cosas. Sí, sí, sí. Y ellos fueron muy famosos, los familia Mercado, todavía, de aquí de Los Ángeles y todo. Entonces, este, yo ya hace tiempo que tenía la tentación de... Mire, ¿no? Muy interesante esto, Socorro, imagínese, es un relato muy, muy interesante de lo que sucedió. Sí. Y qué bueno que no lo cuenta, porque pues esto, ojalá que dé pie a que otros desvelados, por ahí nos cuenten sus experiencias también. Andele, que se anime mi primo, es uno de los, este, ¿cómo se dice? Dicen que ya está uno como adicto. Andele. Adicto. Mi primo se llama Adán Rodríguez. Saludos para él. Le dije yo que yo hablo seguido, dice, yo no me animo a hablar, y él va con ustedes, fíjese. Mire. Yo, pues estoy menos válida, y está muy, va a mí, se me hace lejos de mi manejo, no nada, y con ustedes. Entonces, él me dice que él va a sus conferencias, y le digo, ay, qué malo, ¿por qué no habíamos chismeado esto? Sí, pues que le pase el chisme ahí, el buen Adán, pues un saludo para él. Sí, ahí, de vez en cuando, si se acuerda de él, él trabaja en el hospital, y anda, a veces dice que no puede, porque trabaja limpiando las oficinas y todo eso. Mire, pues. Y si no puedo, dice, ay, cuando hables, dile a Víctor que yo lo conozco y todo. Se llama Adán Rodríguez, su familia Rodríguez. Saludos, saludos, Adán. Ojalá que me esté escuchando, ¿verdad? Claro que sí, socorro, muchísimas gracias, quiero agradecerle muchísimo por llamarnos y compartir esta historia muy interesante con todos nosotros. Tenemos que hacer la pausa, regresamos con más del programa de Los Desvelados.